...informales. Javier, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias a ustedes por recibirme a mí. Bien. Javier, bueno, supongo que ya escuchaste un poco de lo que estábamos hablando, de lo que sucedió con Guido Manini Ríos en el día de ayer. Y bueno, ¿cómo va a seguir esta situación? Pero más allá de eso, ¿cuál es la opinión de ustedes que le merece la actuación de Guido Manini Ríos, pero también del fiscal Morosoli, que dejó entonces de lado archivado para el resto de funcionarios, de militares, de jerarcas en este tema? ¿Para ustedes deberían haber sido todos investigados? Yo pienso que lo de Manini es consecuente como vino actuando. Hoy está desde el punto de vista político en su actuación y está aprovechando situaciones en la cual se ampara en no presentarse a la justicia. Ese es el tema más importante de todo esto. Yo creo que lo que tiene que hacer es presentarse a la justicia. Y esa es la forma, digamos, que se van a aclarar las cosas. Y lo que está haciendo, en definitiva, es lo que hizo durante la comandancia que hizo. Fue defender a los torturadores, ampararlos, no trabajar en el esclarecimiento de lo que sucedió en la dictadura. Cuando él dice que cuando una persona tortura, mata a un soldado, es una equivocación, es él el que está equivocado y sabe que está equivocado. Lo dice a propósito. El que tortura, mata, desaparece a una persona es un asesino, es un violador de los derechos humanos en el mundo. Hoy no se discute lo que ha pasado en la dictadura. ¿Quién lo va a discutir? Que asesinaron, mataron, desaparecieron, violaron mujeres, las colgaron de los ganchos a hombres y mujeres. Eso es una realidad. Y él, como soldado, en defensa de su ejército, de sus hombres, tiene que dar un ejemplo de que esas cosas no puedan pasar. Es como no presentarse a la justicia, presentar recursos, aprovechar. Sin embargo, más allá de lo que estabas diciendo, de que se defienden los torturadores, Manini Ríos, cuando la última noticia de los restos que se encontraron en el batallón, dijo que le parecía una buena noticia, que ojalá aparecieran más cuerpos, que la familia pueda reencontrarse. Y dijo que en el caso de ser presidente y de tener información que se pueda confirmar, él seguiría con la búsqueda de desaparecidos. No, no va a seguir con la búsqueda de desaparecidos porque lo tuvo la oportunidad cuando fue la comandancia en jefe. Hoy está en la faz política, en la faz de las elecciones. Entonces, claro, mucha gente que no ha hecho absolutamente nada durante toda su vida que estuvieron ejerciendo el poder, no hicieron absolutamente nada. Hoy todo el mundo dice que lo va a hacer. Y él no lo va a hacer porque lo siguen parando. Si no se presenta ante la justicia, como se tenía que haber presentado para decir, y para decir, bueno, yo lo que hice, lo hice bien por esto, por esto, por esto, bueno, presentó un recurso para no presentarse. Así lo hace, hoy en día, así lo hace el tribunal de apelación en el segundo turno, donde trancan absolutamente nada y no dejan que actúe la justicia. Es lo que dice, lo que ha hecho Romanelli, si usted quiere, que es el asesor de defensa de ellos, acusa a medios que lo único que hacen es dar la información. Lo que tiene que hacer Romanelli es enfrentarse a la justicia con los presos que lo están acusando de todo lo que hacían en el penal de libertad. No hacer tanta chicana, tanta cosa, cuando la gente sabe lo que han hecho durante ese tiempo. Eso es lo que tienen que hacer, presentarse a la justicia. No son responsables, bueno, se presentan a la justicia. Los militares que se van porque son acusados y se van del país, que se presenten a la justicia, no tienen por qué estar escondiéndose. Si no hicieron nada, que se presenten y dejen las cosas claras. Lo que pasa que, justamente, lo que pasa, Javier, que justamente lo que hace Manini con el trámite de ayer es cuestionar a la propia justicia. Y decir, esta fiscalía es inconstitucional, no está capacitada para juzgarme. Entonces, vamos mucho más allá de ese trámite jurídico que plantea Manini en este caso. Sí, claro, la fiscalía es inconstitucional porque en 18 casos ha acusado a 60 torturadores. Por eso es inconstitucional, que enfrenten a la justicia, que la enfrenten y que digan porque hay pruebas, hay cosas que ellos hicieron que no los quieren enfrentar. Los que se han escapado del país, que están por ahí, bueno, los que están por ahí son responsables. Y si no son responsables, que se presenten a la justicia. Ellos aprovechan las chicanas y el tribunal de apelaciones de segundo turno es el que está trancando toda la situación de los expedientes y de los recursos que se presenten. Eso es lo que tienen que hacer. Y dejar de mentir. Dejar de mentirle a la gente. Dejar de hacerse las víctimas. Las víctimas son la gente y el pueblo uruguayo que ha sufrido durante la dictadura. Esas son las víctimas. Javier, dijiste que cuando fue comandante en jefe tenía la posibilidad y quizás... Toda la posibilidad. Lo que querés decir entonces es que tenía la información y no la utilizó, porque ahora el comandante jefe actual, Feola, dijo, los que saben la verdad se están muriendo, se la están llevando a la tumba con ellas. Sí, sí. Sí, eso es cierto, pero también hay gente que no está muerta. Y Manini no está muerta y cuando estuvo podía haber investigado y no lo hizo. Es así la cosa. Y decir que Feola sí lo puede hacer ahora, que sí alguien está dispuesto a hablar. Ahora, sí, por supuesto que lo puede hacer. Y si estás en el ejército y tenés la información... Quizás no te dan la información. Y podés acceder. Y bueno, ellos la saben. ¿Sabés cuántos militares saben? ¿Sabés cuántos civiles saben de dónde están los desaparecidos, de lo que se ha hecho? Y de los civiles, Javier. Se ha dicho mucho sobre... Si sabés lo que puede hacer Manini, en toda la gente esa que la apoya, puede preguntarle a una cantidad de ellos, que estate tranquilo que saben dónde están los desaparecidos. Se los apoya en cabildo abierto, decís. Pero... Pero, por supuesto. Te iba a preguntar también por los gobiernos que han pasado, por las comisiones que se han hecho, porque decías recién hay muchos civiles que también lo saben, por los pactos de los que tanto se habla, que también lo saben. Y, por ejemplo, le voy a hablar con el diario El Observador hace unas semanas, le realizó una nota a Soledad Oseti, hija de desaparecidos, donde ella dijo todo lo hecho por los desaparecidos hasta ahora fue simbólico y que en realidad no se llega más porque hay alguien que no quiere. De hecho, el abogado italiano que el gobierno uruguayo despidió, fue el que quiso llegar más y hacer declarar a militares y siempre hay alguien que termina frenando esas declaraciones, que no llegara la verdad. ¿Estás de acuerdo? No, el que hizo en el caso del juicio de Roma fue el nuevo abogado y los aportes que dio en definitiva el Ejecutivo, la Justicia Uruguaya en este último tiempo. Bueno, el que hizo, Fabio Vandiali, no hizo las cosas que tenía que hacer. Yo lamento por lo que dice la señora el otro día que dijo, pero es así. Sí, se avanzó en este tiempo porque se cambió al abogado y porque se aportó mucha información. No es lo que hizo Oseti, en esa nota... Es una realidad. Así no. No. En esa nota Oseti justamente sostiene todo lo contrario. Dice que en realidad... Bueno, está. En realidad el gobierno uruguayo no hizo la apelación ante el primer fallo contrario y que el nuevo abogado no aportó ninguna otra información que no hubiera aportado el abogado anterior. Es decir, que el caso se termina ganando porque un tribunal de segunda instancia falla a favor, pero falla a favor ya con las cosas que había presentado el primer abogado. Entonces ahí, Oseti... No, no es así. Es lo que hizo Oseti, ¿no? Bueno, está bien, no es así. Lo dicen los propios denunciantes, lo han declarado a la televisión, a la prensa, lo han declarado. Pregúntenle a la gente que está en el caso. Es lo más justo. Yo creo que es así. Y bueno, no se ha avanzado más. ¿Sabés por qué no se ha avanzado más? Porque en los 20 años después de la dictadura no se hizo absolutamente nada. Todos los que dicen ahora qué van a hacer no han hecho absolutamente nada. Se avanzó en los procesos, en la justicia, en una cantidad de cosas, en saber la memoria, en saber la verdad, del 2004 en adelante. Hoy existe una cantidad de sitios de memorias, placas, cosas que se van haciendo para que el pueblo uruguayo sepa realmente lo que ha pasado durante la dictadura. Y sobre todo los jóvenes. Los más veteranos como nosotros, bueno, no lo saben. Los jóvenes no lo saben. Entonces, los sitios de memoria, todo lo que se está haciendo para esclarecer la verdad, es lo que en definitiva nos va asegurando de que nunca más haya dictadura. Javier, para terminar, una consulta vinculada al tema de los estudios que se están realizando en la República Argentina sobre los últimos restos de detenidos desaparecidos hallados en el batallón número 13. Aparentemente terminó el plazo inicial que se habrían dado, o por lo menos la fecha que se había dicho que podían estar los primeros resultados de la investigación forense. ¿Qué información manejan ustedes? Bueno, es eso, estamos más o menos en el plazo. El hecho de estudiar un ADN tampoco es una cosa fácil. El cuerpo estaba cerca de una zona inundable. Yo creo que están trabajando, sin duda están trabajando bien. En estos días tendremos información. Los ADN también tienen que ver con los familiares que se han sacado sangre para el ADN. Los más cercanos, digamos, van a dar más resultados. Los familiares más lejanos van a dar menos resultados. Yo creo que con tranquilidad hay que esperar el tema del ADN. Lo importante de esto, lo vamos a saber en estos días, vamos a saber una noticia. Lo importante de esto es que se encontró. ¿Qué opinión? Déjame una cosita. Sí. Déjame una cosita. Lo importante de esto es que se encontró un cuerpo. Eso es lo más importante. A muchos que decían que, bueno, que se sacó, que se sacaron, que no los mataron, que no hicieron nada. Se encontró un cuerpo. Y vamos a seguir buscando. Se va a seguir buscando en el 13, se está siguiendo buscando, se va a buscar en el 14. Ahora hay nueva información, ¿no? Del ejército. Y ahora hay una acabación más cerca a la tabla. En el 14. Bueno, se dio, del ejército hay una sola información que es donde se pasó el georradar. Y los otros son militares retirados que han dado información, pero esa información hay que ver qué es lo que se hace. Yo en materia de la memoria te creo si algo antes que me cortes. Mañana en la tablada se va a hacer un homenaje a tres desaparecidas. Amalia Sanjurjo, Célica Gómez, Carolina Barrientos. Bueno, los invitamos a ustedes, los invitamos, los invitamos a la gente, los invitamos a los que dicen que no ha pasado nada, a los que no se presentan a la justicia, bueno, les vamos a hacer un homenaje porque fueron mujeres desaparecidas. Como ayer las mujeres hicieron, pusieron la piedra fundamental de un memorial en el Palacio Legislativo. Que le digan a esas mujeres que no ha pasado nada, que le diga que no las han violado, que no las han matado, que no las han torturado. Que le digan a esas mujeres y si no, que se presenten a las justicias a declarar en las acusaciones a esos 60 militares que están acusados por violar los derechos humanos. Ahí van a comprobar realmente que no ha pasado nada. Bien, Javier Tassino, muchísimas gracias por este móvil. Por favor, gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Hasta luego. Tenemos que hacer una tanda en desayuno.